Estamos acá en el establecimiento de la Angélica un ejemplar de lontra, de lobito de río que se conoce que es un monumento para nosotros es una especie protegida así que vamos a proceder a la liberación gentilmente gracias a la Angélica que está en esto de recuperar el ambiente y de tener cada día mejor nuestro ecosistema muy bien, así que vamos a... ahí está reconociendo el lugar ahora aquí está reconociendo el espacio